Hola a todos, saludos desde la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Hoy es jueves 2 de abril y tenemos que hablar de fallecidos por coronavirus en nuestra comarca. Aunque no hay confirmación oficial, parece que son cuatro las personas que han fallecido en la residencia Sagrado Corazón de Vera de Moncayo. El centro ha sido intervenido por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, una decisión que se toma para intentar ayudar en esta situación y esto sí que es una información oficial. Así, un médico del centro de salud se ha hecho cargo de la gestión sanitaria en la residencia y se está valorando si es necesaria la hospitalización de alguna persona o su traslado a otros centros intermedios. Nos cuentan también que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, está llevando a cabo hoy, este jueves, una limpieza y desinfección en las instalaciones vereñas. Por otra parte, en el hogardo de Tarazona se han confirmado cinco positivos por coronavirus. Una de las mujeres afectadas ha fallecido esta noche, aunque hay que decir que se trata de una residente con patologías previas muy graves que ya pasó por un momento delicado hace unos meses. Del resto de positivos, decir que están aislados, dos de ellos con síntomas leves. El centro de salud de Tarazona realizó ayer una actualización del parte de casos positivos en la ciudad a última hora de la mañana. Una información que no pudimos compartir con ustedes porque ya estaba grabado el informativo, se lo contamos hoy. La cifra total de personas con coronavirus en Tarazona asciende a 22 positivos, o ascendía ayer. Diez de estas personas han precisado hospitalización en Zaragoza, mientras que las otras doce con síntomas menos graves permanecen aisladas en sus lugares de residencia. Mañana viernes el centro de salud volverá a actualizar esta información. Ya les contamos que ha decidido ofrecer los datos un día sí y un día no. El movimiento solidario de confección de mascarillas que se ha puesto en marcha en la comarca desde que se decretó el estado de alarma no para de crecer. En dos semanas la Cruz Roja ha recogido más de 4.000 mascarillas de tela confeccionadas por cientos de personas de diferentes localidades de la comarca. Por el momento existe una amplia reserva de mascarillas que se están repartiendo a residencias, centros de salud, ayuntamientos, empresas o particulares. Ahora las necesidades se centran en la fabricación de batas de plástico impermeables. En Cruz Roja necesitan donaciones de bolsas de basura grandes, sacos de plástico y materiales similares para hacerlas, así como personas que quieran colaborar fabricando dichas batas. Si alguna quiere colaborar puede ponerse en contacto en los diferentes teléfonos que se han habilitado para ello. Además, como ya les contamos hace unos días, en Tarazonas también se están creando pantallas protectoras para los sanitarios gracias a las impresoras 3D. Desde la tienda de computer aseguran haber fabricado más de 50. Daniel Sánchez nos cuenta, por ejemplo, que ha realizado ya entre 150 y 200 unidades y que tuvo que parar varios días por falta de material, pero ya ha recibido un nuevo pedido y se ha puesto a fabricar de nuevo. Se ha creado un grupo de unas 5 personas o establecimientos que se ha coordinado para fabricar estas EPIs y distribuirlas por todas las residencias de la comarca, por el centro de salud, la policía local y también el hospital Reina Sofía de Tudela. Ya no hay tanta demanda en nuestra zona de este tipo de protección porque las necesidades iniciales ya han sido cubiertas, pero se mantiene la producción por si acaso, por lo que pudiera deparar el futuro. También la empresa Tarplas, ubicada en el polígono industrial turiasonense, fabricó más de un millar realizadas con el propio material que tenían en sus instalaciones. Distribuyó algunas por Tarazona y Comarca, pero la mayoría se destinaron a hospitales grandes donde la necesidad es mayor. Los centros escolares se comunican a diario con sus alumnos de forma telemática. Los alumnos trabajan desde casa siguiendo las directrices marcadas por cada centro escolar. Es el caso del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Tubalcaín y sus más de 700 escolares. Hola a toda la comunidad educativa de Villas-Tubalcaín, soy Tomás, el director. Queríamos trasladar mucho ánimo, mucha fuerza y energía a toda la comunidad, a todos los alumnos, fundamentalmente a aquellos que os veáis envueltos y afectados por este virus. Mucho ánimo, seguro que saldremos todos adelante y os queremos ver cuanto antes y cuanto mejor a la vuelta en las aulas. El eStuar Payne, desde que se enteró el mismo día 13 de marzo, viernes, del cierre de las clases y de los centros educativos, realizo una comunicación mediante papel a todas las familias para ubicar en la página web yestubalcaín.net la carpeta donde podemos encontrar todas las clases, contenidos y tareas para estos días. Nos hemos tenido que adaptar, todo el claustro es consciente de estas dificultades, se ha tenido que adaptar, sé que vosotros los alumnos y también los familiares os habéis adaptado, es más complicado realmente para todos y os agradezco la compresión y colaboración. Somos conscientes de que todo el mundo, pues no, casi todo el mundo sí, pero hay ciertas personas que no tienen estos medios digitales y estamos estudiando en colaboración con otras entidades, ayuntamiento y voluntarios por la alternativa analógica para que todos seamos o tengamos disponibilidad de estas, de estas actividades. Bien, además con toda la tarea realizada hasta el momento de la suspensión de clases y la semana de después con el teletrabajo se ha realizado la segunda evaluación que está disponible en la página web, el enlace a la plataforma SIGAD. Se puede consultar con las cuentas de SIGAD de los padres familiares y del alumnado que sea mayor de edad. En caso de no disponer de cuenta porque se ha perdido, la podéis solicitar también en iestuacain.net. Quería que os fijarais en la infografía institucional que se ofrece en la página web y que podemos ver sobre la importancia de los buenos hábitos en estos días que tantas horas estamos en casa con los nuestros. La importancia de cuidarnos entre todos, entre toda la familia, de cuidar a nuestros seres queridos, de ser corresponsables en las actividades de la casa, de las tareas del hogar y la importancia de tener un horario, poder dedicar tiempo a las tareas, fundamentalmente por la mañana, aunque también por la tarde, la comunicación continua con el profesorado. Dedicar tiempo al ejercicio físico, ya que si no tenemos más sedentarismo y es peor para nuestra salud, también para nuestras emociones. Y también es fundamental dedicar tiempo al ocio. Y por favor, al ocio no siempre de pantallas. Tenemos que dedicar tiempo al ocio comunitario con la familia, los juegos de mesa, las actividades que nos hagan estar más unidos. Con la esperanza de ganarnos pronto y bien y dando un abrazo y un fuerte beso y ánimo, se despide. Y con la disposición para cualquier duda, cualquier cuestión de todo el equipo y esto va al caer. Además de indicar las tareas de cada día, desde los colegios se están sacando tiempo para mandar vídeos con los que entretener a sus alumnos. Hoy vemos el montaje del colegio Nuestra Señora del Pilar de Tarazona, donde profesores y alumnos mandan el mismo mensaje que no dejamos de repetir a diario, yo me quedo en casa. Les ofrecemos solo un fragmento ya que es muy largo. Gracias por ver el video. Yo me quedo en casa. Todo irá bien. Todo va a salir bien. Yo me quedo en casa. Todo irá bien. Y juntos ganaremos la batalla al virus. Y juntos ganaremos la batalla al virus. Os echamos mucho de menos. Nosotros nos quedamos en casa. Al igual que los colores del arco iris, los días van pasando. Y cada uno es diferente al anterior. Lo que nunca debes olvidar es mirar hacia el cielo. Porque con Dios todo irá bien. Este jueves, 2 de abril, era el día en el que el Colegio Moncayo de Tarazona se iba a sumar por cuarto año consecutivo a la convocatoria nacional de Musiqueando. Cuando la música sale de las aulas a las calles para reivindicar su importancia dentro de la educación escolar. Ante la imposibilidad de participar en esta cita, las profesoras de música de este colegio han realizado un vídeo con el que invitan a musiquear desde casa a las familias. El Colegio Moncayo de Tarazona Suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú? ¿Te apuntas a musiquear? Terminamos así nuestro informativo, una jornada triste en el que el número de fallecidos empieza a crecer en nuestra comarca. Por eso insistimos en el mensaje de permanecer en los domicilios, extremar las medidas de higiene y cuidarnos todos. Hasta mañana.